La historia de la familia que concibió una hija rubia. Un matrimonio de origen nigeriano sorprendió a la comunidad científica y a su entorno luego de que dieran a luz a una niña rubia de ojos celestes en un hospital de Londres. Según contaron en el diario de Esan, Benjamín y Ángela Yagboro, le dieron la bienvenida a su hija y agradecieron su nacimiento a pesar de la gran sorpresa. En una entrevista que los padres de la nena dieron al diario británico, Ángela, la joven madre de 35 años, contó que al verla dijo que era una beba milagrosa, pero que junto a su esposo, de 44 años, se quedaron anonadados con las características físicas de la pequeña recién nacida. No tenemos conocimiento de ningún ancestro blanco, creemos se trata de una vuelta extraña de la genética, explicó el padre de la niña. De nombre, la pareja decidió ponerle en machi, que significa la belleza de Dios. Y es que esta pequeña, rubia y con unos ojos grandes y azules, parece tener una cercana relación con lo divino. Al menos para sus padres. Además, la sorprendente bebé tiene dos hermanos mayores. Ambos de color, al igual que sus padres. Con respecto a la desconcertante situación, los especialistas indicaron que en la mezcla de razas humanas, una variación leve del tono de piel puede acontecer, pero que esta vez es algo extremadamente inusual y creen que la explicación más acertada es la mutación desconocida. Las reglas de la genética son complejas y todavía no logramos entender lo que acontece en varios casos, aseguró un científico que trató el tema. El color de la piel está determinado por aproximadamente 12 genes distintos que controlan la pigmentación o la melanina que produce. El profesor Brashan Sykes, de la Universidad de Oxford en Inglaterra, escribió en un trabajo de investigación sobre el caso, «Todos somos mezclas genéticas hasta cierto punto y ocasionalmente habrá una convergencia de las versiones pálidas de estos genes en afroamericanos y caribeños de raza negra y blanca». Pero ese no parece ser el caso, los padres son nigerianos o una ascendencia blanca poco conocida. La pareja relató que después del nacimiento se sentaron a mirarla en silencio, él estaba tan sorprendido que cuestionó bromeando si realmente era su hija. Pero Ben aseguró que no pone en duda que la pequeña sea suya, se rehúsa a considerar la posibilidad de que su esposa le haya sido infiel. «Por supuesto que es mía, mi esposa es fiel. Incluso si no lo hubiese sido la bebé no se vería si explicó». ¡Gracias! ¡Gracias!